Nosotros somos de la asociación de artesanos, los diamantes, como productores, creadores de camelos sudamericanos. También trabajamos con la fibra de vicuña, que está protegida por el estado de nuestra vicuña, pero la asociación Los Diamantes tiene los certificados que nos permitan transformar ya sea en sombrero o ya sea en prendas u accesorios. La asociación Los Diamantes La asociación Los Diamantes que está en Sicuani, por San Felipe y es artesanal. ¡Gracias! ¡Gracias!